Con otro caso, vecinos de la mujer acusada de matar a su hija aún no asimilan el horrendo crimen que Ana Josefa García confesó haber cometido mientras que la iglesia donde ésta se congregaba permanece cerrada desde que la mujer afirmó que estaba en oración en una videoconferencia con su pastor. Diana Hinoa estuvo allí en el lugar y nos cuenta. Esta es la iglesia que visitaba Ana Josefa García junto a su familia. El pastor con el que la imputada ha reiterado estaba en una oración en una videollamada en el momento que su hija de seis años fue asesinada. Tras esas declaraciones, la iglesia ha suspendido los cultos y permanece cerrada, en tanto que el religioso por el momento no se ha referido al tema. Sin embargo, días después, la mujer que aparenta padecer trastornos mentales confesó que decapitó a su hija por un alegado mandato divino. Y mi muchachita de seis años, el diablo me dijo, el diablo no, el diablo me dijo que con un cuchillo le volara la cabeza a mi muchachita. Este hecho sangriento mantiene concernado a los moradores donde reside la médico militar del ejército. Esa era una señora muy agradable. Yo la hablé con ella un par de veces, que no fue mucho, que hasta su teléfono me lo dio porque yo vivía ahí atrás. Pero era una señora muy agradable y muy solidaria con todo el mundo. Bueno, el que la conocía, en verdad, no se imagina. Todavía cuando ella dijo que salió un hombre de ahí, todo el mundo estaba haciéndose ilusión de que en verdad hubiese sido el hombre que ella decía que salió de allá, porque en verdad ella era muy humilde, sociable. Ante el sorprendente caso, consideran que Ana Josefa García debe ser tratada con profesionales de la salud. No entiendo qué pasó ahí, pero deberían de tratarla, sí. Y más con toda esa vacuencia que ella ahora ha salido diciendo, como si en verdad hubiese tenido años de loca, porque ella está diciendo cosas que todavía a uno no le cabe en la cabeza. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el día en que ocurrió el hecho, Ana Josefa Castillo llamó a su esposo mientras él se dirigía a su trabajo, pidiéndole que regresara a casa porque había un problema. Esmerlín Javier Frías Martínez, padre de la víctima, no pudo salir del trabajo, pero su esposa insistió en comunicarse con él e hizo una videollamada, durante la cual pudo ver sangre en la casa. Situación que alertó a Frías Martínez y de inmediato se comunicó con una vecina y le pidió que fuera a la casa para ver qué estaba ocurriendo. Y cuando pudo entrar a la vivienda, se encuentra con la fatídica escena. Para Noticentro, Viviana Hinoa. Noticentro, Viviana Hinoa. Noticentro, Viviana Hinoa. Noticentro, Viviana Hinoa. I9, noticentro, Viviana Hinoa. I9, noticentro, Viviana Hinoa. Esmerlín Javier Martinez, no MARIO-FLO, Visiana Hinoa. Noticentro, Viviana Hinoa.